Volvió el conjunto de música popular y sus canciones hermanas. Fue el viernes pasado aquí en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. El sinfín de melodías, el rock, bosa, la música latinoamericana, con artistas invitados. Por un lado, el ilustrador Pali Álvarez y también estuvo Sergio Tarnovsky acompañando a este gran equipo musical. La gente aplaudió de pie, bailó, se divirtió y los chicos, por supuesto, quedaron muy felices con este espectáculo. Habló con nosotros Fulencia Abadilla y también estuvo Darío Vega, parte de los elencos artísticos del parque, contándonos otra experiencia más de Canciones Hermanas. Espectacular, Ricardo Bernal, espectacular. La chica, un bozarrón que no puede ser, y el grupo, la banda, muy, muy bueno. Es un placer enorme poder estar y disfrutar de los compañeros y las compañeras, en este caso el conjunto de música popular del Parque del Conocimiento. admiración total hacia ellos y hacia Flor Bobadilla, una gran cantante que tiene la provincia de Misiones. Bellísimo, como siempre. Qué bueno que el parque tenga esto para la gente y hay que animarse a venir, hay que animarse a venir, que se disfruta mucho. ¿Qué es lo que más disfruté? El ritmo del final. Cada fecha es especial, disfrutamos mucho de tocar con los chicos, el recorrido de los repertorios tiene que ver un poco con nuestra historia, un poco con lo que tenemos ganas de decir, y un poco con lo que tenemos ganas de recordar también. Así que hubo un poco de rock nacional, un poco de música latinoamericana en general. Pero bueno, estoy contento, estamos contentos con la banda, con el conjunto de música popular, porque siempre que venimos a tocar el repertorio que hacemos, la gente lo acepta y se va contenta con el repertorio que hacemos. ¡Gracias!